Este martes pasado, 6 de noviembre de 2018, fue inaugurado el nuevo edificio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, que llevará el nombre de Don Emilio Azcárraga Vidalurreta, en homenaje a un hombre de emprendedor y visionario, cuya vida y obra marcó la historia de los medios de comunicación en México y el mundo. Este hecho merece, sin lugar a dudas, hacer una reflexión y recuento de la trayectoria y papel histórico de Don Emilio Azcárraga Vidalurreta, quien nació en 1895 y desde muy joven dedicó su vida a crear empresas, primero del ramo Zapatero y más tarde una distribuidora de automóviles. Con gran sagacidad para los negocios, centra su interés en la floreciente industria de la radiodifusión que emergía a nivel internacional en aquellas primeras décadas del siglo XX. En 1923 crea la XCWAM, empresa de radiodifusión nacional, que inicia sus transmisiones desde los altos del cine Olimpia en el centro histórico de la Ciudad de México. En el año 1930 señala un momento histórico en nuestro país con la inauguración del edificio de la XCW en la calle Ayuntamiento 52. Don Emilio abre su panorama empresarial hacia la industria cinematográfica y con la fundación de los estudios Churubusco da inicio a la época de oro del cine mexicano. Con la llegada de la televisión a México, Don Emilio Azcárraga Vidalureta ve la oportunidad de llevar su visión de negocios hacia nuevas áreas de comunicación masiva que impulsa la modernidad. Arriesgando su prestigio como exitoso empresario, decide embarcarse en esta floreciente industria y en 1951 funda la XCW-TV en las instalaciones de Avenida Chapultepec 26, que en un inicio estaban planeadas para la creación de Radiópolis, pero finalmente se destinan como la sede del Canal 2. Honor a quien honor merece y con la inauguración del edificio Emilio Azcárraga Vidalureta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, donado por la fundación presidida por Doña Carmela Azcárraga de Burillo, se rinde un merecido homenaje a un visionario emprendedor de los medios de comunicación en México para el mundo y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Muchas gracias.